Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio de televisión. Hoy nos acompaña Florian Pazos, él está en una búsqueda continua, diría yo, viajando por todo el mundo, siempre acercándonos nuevos productos, consejos que nos hacen la vida más sana, más fácil y más saludable. Florian, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes María José, ¿cómo estás? Bueno, pues vaya responsabilidad la tuya y la que te añadimos hoy desde aquí. Vamos a cuidar de nuestros espectadores. Efectivamente, vamos a cuidar de ellos. Y también de nosotros mismos. Bueno, si es posible. Y a lo mejor, bueno, sí, pues puede ser que sea un poco de egoísmo por mi parte. Pero claro, no solamente nos tienen que ver, sino que es necesario que nos oigan, que sean capaces de oír para luego poder comprender, escuchar si quieren estar atentos al programa. Es una de las cosas que nos invalida más socialmente cuando el oído no está bien, cuando no oímos fino. Aquello de estar todo el rato, te digo, Florian, bienvenido, si tuvieras que preguntarme cuatro veces, ¿cómo que has dicho? Llega un momento en que uno dice, bueno, vamos a tirar para adelante y que no se den cuenta, ¿no? Efectivamente, pero no solo. No solo es una invalidación social, algo, digamos, superficial, sino que acaba redundando, por ejemplo, en problemas para que abuelos cuiden a sus nietos, problemas para que alguien cruce una calle. Ese tipo de problemas que acaban siendo bastante más graves que la simple complicación social de no escuchar bien. Pensemos en gente que pone la televisión tremendamente alta de volumen y que molesta sin duda a sus vecinos, etc. Es verdad, claro, hechos cotidianos. Bueno, estamos viendo algunas imágenes que van poniendo subtítulos, ¿no? Como si estuviéramos ante una película de cine mudo. Efectivamente, porque así es. En definitiva, las personas que tienen ese tipo de problemas, en determinados grados, lógicamente, pues se ven, como tú decías muy bien, invalidadas socialmente y tienen problemas para cosas tan sencillas como cuidar a su nieto, cruzar una calle o oír la televisión. Hay un dispositivo, estamos viendo, que se llama MicroEar, que viene a solucionar, a ayudar, por lo menos, en muchísimo de estos problemas. ¿Es cómodo? Es muy cómodo. Como estamos viendo en las imágenes, prácticamente no se ve. Tiene una pequeña unidad que va detrás de la oreja y un auricular que se adapta perfectamente, porque además viene con varios tamaños de tapuncito de silicona para que se adapte perfectamente a cualquier conducto auricular, ¿no? Es imperceptible, podría decir, también. Prácticamente imperceptible y produce una mejora en la sensación de audición, pues realmente muy importante, ¿no? Hombre, no estamos hablando de personas que tengan una pérdida de audición del noventa y tantos por cien. No, 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 no. Pero hay una gran cantidad de personas que con un dispositivo como MicroEar ven claramente mejorada su calidad de vida. ¿Captura, filtra las ondas sonoras? Efectivamente, es un dispositivo tecnológicamente muy avanzado. Claro, hace muchos años que este tipo de dispositivos se fabrican. Todos hemos observado los avances tecnológicos en cualquier otro orden de la vida. Yo qué sé, los ordenadores, los coches, etcétera. Este tipo de dispositivos también aprovechan de ese tipo de avances tecnológicos y por tanto son mucho más avanzados, teniendo un aspecto similar a los que había hace, yo qué sé, 8, 10, 4 o 5 años, son tecnológicamente mucho más avanzados que esos. Por ejemplo, en MicroEar una de las propuestas que deberías hacerle a tus televidentes es que admitan una estupenda oferta de la segunda unidad a mitad de precio. ¿Por qué? Porque mientras se está utilizando uno se puede cargar el otro con la unidad de carga. Segunda unidad a mitad de precio. Estamos en que la primera unidad son 69,90, la segunda unidad entonces a mitad de precio. El teléfono de información y de pedidos es el 902-787-549, 902-787-549, 24, 48 horas, está en su domicilio. Tienen información también a través de la página web www.buenacompra.es. Primera unidad 69,90, segunda al 50%. Efectivamente, porque estamos viendo en las imágenes la base de carga, con lo cual es obvio que mientras se está utilizando un MicroEar se puede estar cargando el otro, con lo cual la disponibilidad prácticamente es 24 horas de utilización. Yo me iba a lo mejor a invalidante socialmente, en fin, como tú me situabas, bueno, pues vamos a los hechos cotidianos, al día a día. Por ejemplo, según me lo has dicho, he pensado, claro, cuando uno va al cine, ¿no? Vas a ver una película, no te enteras, no oyes... ¿Cómo pides en una sala de cine que te suban el volumen? A ti solo, además. Es imposible. Para no marear al resto. Y por contra, digamos, en el terreno doméstico, pues claro, estar molestando permanentemente a los vecinos, porque tu nivel de audición no te permite oír la televisión a un volumen normal, pues es muy incómodo no para ti, sino para todos los demás. Claro, la radio también, en fin. Exactamente, la radio. O música, ¿no? Nos queremos poner música. Cualquier cosa, definitivamente, claro. Y también, ¿sabes cuando conducimos? ¿Cuántos sonidos, pues los claxons, que a veces son muy pesados, pero que nos aperciben de que hay un peligro? Efectivamente, sobre todo, imaginemos personas mayores cuya agilidad de reflejos ya no es la que era y que efectivamente un toque de claxon puede salvarles de una situación complicada. Imaginemos que no pueden escuchar ese claxon, pues es una situación efectivamente complicada. Vamos hasta la redacción de nuestro programa. Teresa Sánchez Letona nos acerca opiniones, preguntas, dudas de nuestros espectadores que llaman, que nos escriben correos electrónicos. ¿Qué comentan, Teresa? Nos está llamando mucha gente con problemas de audición. Nos cuentan que esto está cambiando su día a día porque se sienten aislados, en muchas ocasiones no escuchan el teléfono de casa cuando les llaman, o ponen la televisión a unos volúmenes muy altos y eso en muchas ocasiones molesta a la gente que tienen alrededor. Por eso nos están pidiendo una solución a este problema. Están buscando un dispositivo que sea sencillo, fácil de utilizar y sobre todo que sea estético. María José, ¿podemos decirle algo? Claro, sencillo, bonito, estético. Supongo que también, igual Teresa no se ha atrevido a decirlo, pero apañado de precio. Pero es normal. Eso es una de las diferencias enormes de MicroEar con otros dispositivos, como digo, salvando naturalmente las distancias que se refieren al nivel de grado de pérdida de audición que tienen las personas. MicroEar hay un gran número de personas a las que puede ayudar en su día a día y por un precio extremadamente módico. ¿Es estético también? Efectivamente, porque la parte que está detrás de la oreja prácticamente no se ve. Pensemos en el caso de señoras que lleven melena. Es absolutamente imperceptible y tiene esa ventaja también, claro. Cómo, además, no pesa, ¿verdad? No, no pesa absolutamente nada. Y la posibilidad de recarga con una base es muy interesante. Antes, lo típico en este tipo de dispositivos era el consumo permanente, continuado y desaforado de pilas. Que además, para este tipo de dispositivos no son pilas baratas, puesto que son pilas de botón. No son las típicas que conocemos para otro tipo de dispositivos. Claro, la posibilidad de cargarlo simplemente introduciéndolo en una base que está enchufada a la red normal, pues produce un ahorro dramático respecto a dispositivos más antiguos como los que hemos hablado antes. Y además, con un precio especial para nuestros espectadores, una unidad de MicroEar tiene un precio de 69,90. Si llaman hoy, la segunda unidad la tendrán con un 50% de descuento. Pueden llamar al 902-787-549, 902-787-549. Tienen información también detallada en una amplia ficha en www.buenacompra.es. No sé si hay alguna cosa más que añadir. Pues una novedad que presentamos en tu programa hoy, que es que a partir de hoy mismo, todos tus televidentes pueden disponer de MicroEar en las farmacias también. Ah, qué bien. Pues mira, todavía más sencillo y cercano a su domicilio. Por supuesto que sí. Bueno, pues vamos, ya que tenemos, estamos entendiendo bien todo lo que se dice en el programa, ahora nos preocupamos un poquito por nuestra estética, también por sentirnos bien, porque pues hemos tenido copiosas comidas. O resulta que llevamos unos años acumulando un poquito de más en nuestro cuerpo, vamos a ver cómo podríamos drenar, cómo podríamos desintoxicar nuestro organismo. Florian Pazos me comentaba antes de entrar en la antena, me hablabas del té chino del Dr. Min, pero el té chino del Dr. Min no es novedad. No, es un producto que realmente ha sido utilizado por millones de personas en todo el mundo, con un tremendo éxito y los fabricantes del té chino del Dr. Min han evolucionado el producto y han lanzado hace relativamente poco el té chino piñaterapia del Dr. Min, que combina las propiedades tradicionales del té chino del Dr. Min, depurativas y antioxidantes, con la piña en fibra, que tiene unas claras propiedades diuréticas, como todo el mundo sabe, y que favorece todavía más esa desintoxicación y esa depuración del organismo. Es fácil de utilizar, realmente se prepara como una infusión, viene en bolsitas tal cual. Absolutamente, como un té, ya lo dice su propio nombre, un té por la mañana, una bolsita por la mañana, una bolsita por la noche y con la oferta que les vas a proponer a tus clientes van a tener tratamiento para un mes que les va a favorecer desintoxicar, depurar y hacer un tratamiento realmente diurético. Pues ese precio, decimos, a ver Florian, cuídame a los espectadores especialmente, para que lo prueben, para que comprueben además sus resultados. El té chino del Dr. Min, el té de piña del Dr. Min, se presenta en cajitas, como un té normal, una caja tiene un precio de 49,90, hoy tienen de oferta la segunda unidad en ese precio, es decir, que van a tener dos cajas, por tan solo 49,90, lo tendrán en 24, 48 horas en su domicilio, y tienen información además y una completa ficha en buenacompra.es, el teléfono para información y pedidos es el 902-787-549, 902-787-549, ¿también se vende en farmacias? También, hoy es el programa de la novedad de las farmacias, que bien, me gusta, me gusta. Ponérselo fácil a tus televidentes. Me gusta, bueno, pues vamos, si te parece Florian, volvemos de nuevo a la redacción de nuestro programa, Teresa Sánchez Letona, sigue recogiendo llamadas, correos electrónicos de los espectadores. Teresa, ¿qué sugerencias hacen? ¿Qué necesitan? ¿No les apetece saber? A todos nos gusta cuidarnos y sentirnos sanos, pero en muchas ocasiones esto no es posible porque debido al ritmo tan acelerado de vida que llevamos, comemos cualquier cosa en cualquier sitio. Este es el tema que más se está repitiendo estos días en la redacción. Por eso nos llama mucha gente preguntando si hay alguna manera de depurar, desintoxicar y sobre todo de purificar nuestro cuerpo. También nos llama mucha gente que lleva unos meses haciendo una dieta y les da muchísimo miedo recuperar el peso perdido, lo que se conoce como el efecto rebote. María José, ¿podemos recomendarles algo? Sí, el rebote, yo no sé si tú eres aficionado al baloncesto, ¿no, Florian? Sí, me gustaba cuando era más joven. Bueno, pero eso puede seguir gustando, que no lo practicaremos ahora. Pero te lo han puesto en bandeja, ¿eh? Me lo han puesto muy fácil. Sí, yo lo del rebote digo el rebote, pero claro, una cosa es el rebote, que es positivo en baloncesto. Definitiva, estás cogiendo un balón que no tenías, que estaba ahí perdido, pero el efecto rebote sí que se produce mucho. Vemos personas que se ponen a dietas, que hacen unos regímenes tremendos, bajan muchos kilos, luego recuperan. Ese también el efecto yo-yo, ¿no?, de subir y bajar no es conveniente. Las dietas tremendamente agresivas. En los últimos tiempos, no hay que decir nombres, pero en los últimos tiempos todos hemos oído de dietas que afectaban tremendamente a otras partes de nuestro organismo, aunque conseguían teóricamente que se perdiera algo de peso. Eso conduce indefectiblemente al efecto rebote. En cambio, los tratamientos naturales, como el té chinopinaterapia y el doctor Ming, lo que consiguen es que muy poco a poco el organismo se vaya desintoxicando, depurando, etc. Y eso conduce indefectiblemente a que todos esos líquidos que antes no podíamos depurar en nuestro cuerpo, que obviamente tienen un peso, aunque sean líquidos, pues se vayan eliminando y vayan produciendo un menor peso corporal de una manera mucho más razonable y sin efectos rebote y sin problemas que pueden ser graves en las dietas, por ejemplo, proteínicas sobre determinados orgánicos. Rebajar el nivel de líquidos, efectivamente, es una de las cuestiones en las que nos ayuda el té de piña del doctor Ming. También tiene un efecto calmante. En una sociedad, en general, todos estamos estresados, vivimos al límite. Eso nos hace muchas veces comer aceleradamente, comer deprisa, comentaba Teresa Sánchez Letona, que también habían preguntado al respecto. No hacemos la correcta masticación, el calmarnos es muy necesario, ayuda también el té. Pues sí, María José, sin hablar demasiado de componentes, la verdad es que tú sabes que el momento de decidir que te tomas una infusión, sea la infusión que sea, pues produce indefectiblemente una sensación de cierta tranquilidad, cierta calma. Nadie se toma una infusión en el transporte público, es obvio que no. Bueno, los americanos son lo mejor, pero nosotros no. Siempre que tú indefectiblemente asocias la ingesta de una infusión a un momento de calma, al sofá, a la mesa camilla, a quizá una charla o un libro interesante o un programa de televisión que te interese, con lo cual eso produce indefectiblemente una rebaja en el nivel de estrés. A disfrutarlo. Además, el tiempo tampoco se requiere mucho tiempo, pero hay un espacio, hay un rito, un ritual que yo creo que hay que conservar también. Efectivamente, a eso me refiero. Y eso lo podemos hacer perfectamente con este té chino de piña del Dr. Min, y además con una oferta especial para nuestros espectadores. Una caja de té chino de piña del Dr. Min se vende a 49,90, pero hoy la segunda unidad la tienen de regalo, es decir, dos por el precio de una. Llamando ahora mismo al 902-787-549, van a tener información, también pueden solicitar su pedido, 24-48 horas lo tendrán en su casa sin gastos de envío añadidos, en ese precio, en los 49,90 está incluido todo. Y también tienen información en la página web www.buenacompra.es, es una página en la que hay información, una ficha completa. Me decías, Florian, que también se pueden comprar estos productos también en farmacias. Efectivamente, desde hace poco tiempo, muchos televidentes tuyos y otros han manifestado su interés por este tipo de productos, y entonces se están poniendo a disposición de las oficinas de farmacia, para que muchos clientes puedan pedirle consejo incluso a su farmacéutico a la hora de comprar estos productos. Perfecto, bueno, pues seguimos avanzando. Tres recomendaciones, nos va a hacer tres sugerencias, nos hace Florian en el programa de hoy. Y ahora vamos a hablar de la grasa y del plicómetro. A ver, este medidor de la grasa corporal, cómo se comporta. Bueno, bien si no tenemos mucha grasa, si no le cogeremos un poquito de manía. Pero en definitiva nos da información. ¿Qué es un plicómetro? Pues un plicómetro, como su nombre indica, es medición del pliegue. A lo que conduce la utilización del plicómetro es a vigilar el nivel de grasa corporal que tenemos. Lógicamente siguiendo unas instrucciones respecto de cómo se toma esa medición, de dónde se toma esa medición y con qué intervalo de tiempo se toma esa medición. Si seguimos esas instrucciones podremos detectar la evolución de nuestro nivel de grasa corporal y combinando la medición del plicómetro y su utilización habitual con la ingesta del complemento alimentario Slim Vía, podremos ir reduciendo paulatinamente nuestro nivel de grasa corporal. Lógicamente combinado con una dieta adecuada, con ejercicio, etc. Sí, tomar líquido también, que es muy conveniente. Hay una tabla por la que muchas veces nos regimos, que empezamos a ver la altura, el peso corporal, pero no todas las personas tenemos la misma corpulencia, ni tenemos los huesos igual de grandes, ni hacemos el mismo tipo de ejercicio. Entonces, con ese plicómetro estamos haciendo una medición real, nuestra. Efectivamente, lo que permite el plicómetro, componente del kit de control de grasa corporal Slim Vía, es personalizar la vigilancia de la evolución de nuestro nivel de grasa corporal. No es la del vecino, no es la de nuestro hermano, es la nuestra. Y con ese plicómetro, haciendo las mediciones oportunas con su periodo de tiempo, como decía antes, y siguiendo las instrucciones sobre el sitio en el que se hacen las mediciones, nos va a permitir vigilar nuestra propia evolución, específicamente la nuestra. Es un kit que tiene un precio de 49,90, se compone del plicómetro y de... El complemento alimentario Slim Vía, que favorece el nivel de reducción de la grasa corporal. ¿Cómo hay que tomarlo, Florian? Pues antes de las comidas, produce un efecto saciante y es regulador del nivel de producción de insulina en sangre. Perfecto. Producto que tiene un precio de 49,90, este kit de control de la grasa corporal, el teléfono de pedidos y de información es el 902-787-549, también tienen información en la página web www.buenacompra.es. ¿Es un producto que también se vende en farmacias? Efectivamente. Como decía antes, este es el programa de la novedad de la venta de farmacias. Pues muy bien, pues bienvenido sea. Y vamos ahora hasta la redacción de nuestro programa. Teresa Sánchez Letona se acerca nuevamente con preguntas, dudas, consultas. Adelante, Teresa. Hay muchos tipos de grasas. Unas saludables para nuestro cuerpo y otras no. Y no es lo mismo nuestro peso en kilos que nuestro porcentaje de grasa. Y cuando este porcentaje es muy elevado, en muchas ocasiones puede suponer un riesgo para nuestra salud. Por eso es fundamental eliminarlo. Nos está llamando mucha gente preguntando cómo pueden saber cuánta grasa tienen, en qué zonas tienen más grasa localizada y, por supuesto, si hay alguna manera de eliminar la grasa para no tener problemas en un futuro. María José, ¿tenemos algo que se ajuste a estas necesidades? Pues yo paso palabra a Florian Pazos y, sobre todo, lo que sí me ha gustado es la intención de decir, bueno, voy a prevenir, ¿no? Efectivamente, efectivamente, porque si comenzamos a medirnos nuestro nivel de grasa corporal en un momento en que todavía no estamos obesos, pues obviamente aplicando las directrices correctivas oportunas podremos evitar que lleguemos a una situación de obesidad. En el caso del kit de control de grasa corporal Slim VIA, medimos la grasa corporal, seguimos una dieta saludable, hacemos ejercicio e ingerimos el complemento alimentario Slim VIA y podemos vigilar nuestro descenso del nivel de grasa corporal. Bueno, no sé si tenéis hecho estudio al respecto, pero seguimos siendo las mujeres que creo que hemos sido siempre las mayor consumidoras, el grupo que consume más este tipo de productos. Sí, pero yo creo, efectivamente es así, pero yo creo que por el hecho de que estáis más preocupadas por vuestro aspecto físico, en muchos casos mucho más que los hombres. Eso en los últimos años ha cambiado sensiblemente, pero todavía el colectivo de mujeres sigue estando más preocupada por su aspecto físico que el de los hombres. ¿Es fácil de utilizar este kit de control de grasa corporal? Absolutamente fácil, es una medición diaria en el sitio donde te dicen que hay que hacerla, de tu cuerpo, con el intervalo de tiempo que hay que hacerla y ingerir el complemento alimentario Slim VIA antes de las comidas. Tan sencillo como eso. Y el precio, 49,90. El teléfono al que pueden llamar para información y pedidos es el 902-787-549. También tienen información en la página web www.buenacompra.es Y como les comentaba hace un ratito, Florian Pazos, es un producto que también se vende en farmacias. Vamos a hacer en los últimos minutos del programa un repaso de los tres productos de los que hemos hablado hoy. Comenzamos comentando que duro es a veces, ¿no? Pues ir al cine y no oír bien lo que dicen, o conducir y no enterarse de lo que sucede a nuestro alrededor, que alguien nos quiera susurrar alguna palabra bonita de amor al oído y tampoco la podamos oír, escuchar, disfrutar de la vida. Qué importante es. Muy importante. Y una ayuda como un producto como MicroEar es especialmente indicado para tener menos problemas de ese tipo. Estamos hablando de un dispositivo que es cómodo de utilizar referente a otros dispositivos que había hasta ahora, sobre todo, Florian, para aquellas personas que piensen que han probado de todo que ya lo conocen. ¿Cuál es el elemento o los elementos diferenciadores de MicroEar? Yo creo que hay varios elementos. El avance tecnológico, como en todos los demás aparatos que conocemos en la actualidad, coches, ordenadores, etcétera, televisores, etcétera, por un lado. En segundo lugar, la ausencia de pilas de botón, que eran un consumible imprescindible para este tipo de dispositivos y realmente costoso, del que uno no se podría librar. Este dispositivo se recarga en una simple base que está enchufada a la pared y por tanto nosotros ofrecemos a tus televidentes la oferta de segunda unidad a mitad de precio por una cosa muy sencilla, porque mientras están utilizando un MicroEar pueden estar cargando el otro, con lo cual no tienen que prescindir de MicroEar en ningún momento del día. ¿Y un circuito microdigital? ¿Qué quiere decir esto? Pues es un circuito microdigital. Antes, para obtener la misma amplificación de sonido, eran necesarios aparatos mucho más grandes. Esa es la diferencia. Lo de Micro es por la diferencia de tamaño. Por lo pequeñito, claro. Y lo de digital es porque no es analógico, no tiene soldaduras y cosas de ese tipo, sino que es digital. Perfecto. Bueno, pues una unidad son 69,90 euros, sin gastos de envío añadidos, pero la segunda unidad tiene un 50% de descuento, llamando al 902-787-549. ¿Cómo se utiliza? Nada más poniéndolo... Una vez que está cargado, que nos avisa muy claramente, porque la luz de la base se pone verde, cuando tiene su carga máxima, se instala en la oreja con el taponcito de silicona adaptado a su propio orificio auricular, tiene varios, para distintos tamaños, y a escuchar bien. Y a disfrutar. Por ejemplo, comentábamos en el cine, también conducción, cuántas personas, para ver la tele, oír la radio, o ponerte música en casa, tienes que ponerlo altísimo. Y molestar a todos los vecinos, claro. ¿A cuántas personas les podría haber salvado de un golpe en el coche, aunque sea pequeño, escuchar un claxon en el momento adecuado? Por supuesto. Bueno, pues esta oferta que recomendamos a los espectadores que tengan este problema, 69,90, la segunda unidad al 50% de descuento, llamando al 902-787-549. Vamos con el segundo producto del que hemos hablado. En general, bueno, yo le pido a Florian que nos acerque novedades, o productos que hayan modernizado, que estén de actualidad. Por ejemplo, el que hemos hablado ahora mismo, pues ya sabemos que no lleva pilas de botón, que se recarga en una base, que pesa menos, que es imperceptible, que es cómodo. Pero hablamos del té chino del Dr. Min, lleva vendiéndose muchísimos años. Yo creo que no hay casi nadie que no conozca el té chino del Dr. Min como producto. Pero la verdad es que la adición de la fibra de piña produce, como todo el mundo sabe, tiene unas grandes propiedades diuréticas y produce un incremento del efecto del té chino del Dr. Min, que ya era un producto muy conocido, realmente brutal. Por lo cual, el éxito que está teniendo este producto en su lanzamiento en los últimos meses es enorme en todo el mundo. Limpia y desintoxica. Efectivamente, depura, favorece la eliminación de líquidos y, por tanto, como digo siempre, esos líquidos no están ahí por casualidad, esos líquidos pesan. Un litro de agua suele pesar más o menos un kilo. Con lo cual, si conseguimos eliminar de nuestro cuerpo esos líquidos que se quedan ahí, no los que eliminamos por la orina, pero sí los que se quedan ahí, pues obviamente estaremos incluso bajando de peso. ¿Lo preparamos como una infusión? Muy sencillo, una infusión por la mañana, una infusión por la tarde. La oferta que les vas a presentar a tus televidentes les proporciona tratamiento para un mes. Tremendamente sencillo de tomar. Pues tan sencillo como llamar ahora mismo al 902-787-549. Una caja de té de piña del Dr. Mint tiene un precio de 49,90. La segunda unidad la van a obtener de manera gratuita, es decir, que se llaman ahora, van a tener dos por el precio de uno. Esto equivale a lo que necesitaríamos tomar durante un mes, al tratamiento de un mes, tienen información también en la página web www.buenacompra.es y es un producto que también pueden comprar en farmacias. Y hemos hablado hoy de medir la grasa corporal con el plicómetro. Para mí un curioso artilugio, Floriano está más familiarizado, pero tomamos medición nosotros mismos de una parte de nuestro cuerpo donde pensemos que no sobra grasa, donde hay esos michelines, esos pliegues y nos dice exactamente qué porcentaje de grasa tenemos de más. Qué nivel de grasa corporal tenemos efectivamente. Es un aparato muy sencillo, no hay que dar la sensación de complicación. Es una especie de pincita que simplemente cogiendo un pliegue en el sitio adecuado, claro, nos da una orientación muy fiaciente de cuál es nuestro nivel de grasa corporal. Bueno, como todas las cosas que nos recomiendas, a mí me gusta que las cosas sean sencillas, fáciles de utilizar, que se entiendan, porque si hay que esforzarse mucho por, a ver, nos puede preocupar el que tengamos grasa de más, pero si hay que estar haciendo grandes cosas a diario, en general, ni podemos por el tiempo ni tampoco por las ganas. Esa es un poco nuestra, digamos, especialidad, ¿no? Buscar para tus televidentes productos que al mismo tiempo que les resulten útiles, resulten fáciles de utilizar, sencillos y asequibles. Es un kit de control de la grasa corporal. Efectivamente, el kit de control de grasa corporal es LIMBIA. Se compone del plicómetro para medir el nivel de grasa corporal y del complemento alimenticio LIMBIA, que favorece la pérdida de peso, regulando el nivel de producción de insulina en sangre. Perfecto. Por ejemplo, nos preguntan nuestros espectadores, bueno, y el precio, lo estamos comentando el de todos, para que sepan, bueno, pues a qué atenerse, 49,90 puesto en su casa. O sea, el kit de control de grasa corporal. Tienen información en la página web Buenacompra.es y el teléfono de información y de pedidos. Tienen aclarar algunas de las cosas que aquí hemos comentado. Tienen preguntas en el 902-787-549, también de venta en farmacias, Florian. También, bueno, esto parece la fiesta de las farmacias. De verdad, de verdad. Pero efectivamente, también, poniéndoselo cada vez más fácil a tus televidentes. Bien, sé que tienes novedades a la vuelta de las esquinas y que te esperemos prontito aquí, contándonos, bueno, pues cómo ha evolucionado la respuesta, la acogida de estos productos en nuestros espectadores. Sabemos que son productos que a nivel mundial se están vendiendo muy bien y que hay mucha gente que está contenta y satisfecha. Nosotros no vamos a presentarte para tus televidentes ningún producto que no sepamos que tiene realmente un gran éxito a nivel internacional y que está siendo utilizado por millones de personas. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Hasta el próximo programa. Así es, Florian Pazos. Hoy hemos hablado de MicroEar. Para aquellas personas que no oigan bien, no tengan dificultades, hemos hablado también del té de piña del doctor Min y hemos terminado hablando de Slimvia. Teléfono de información y de pedidos al 902-787-549 y tienen información también en la página web www.buenacompra.es. Nosotros nos despedimos de todos ustedes deseando que sean felices. Pero ya saben, puestos a ser felices, no sean un poquito felices, ni siquiera un muchito felices, sean ustedes excesivamente felices. Adiós.